¿Cuáles son los medicamentos para este tipo de pacientes? ¿En otras enfermedades? Sí, en general tenemos, contamos con los medicamentos suficientes, salvo que el stock esté limitado porque la instancia del Ministerio de Salud que nos provee estos medicamentos no nos hace entrega oportuna de ellos. ¿Para el cáncer, por ejemplo? Eso ha sido una de las cosas que ha ocurrido en su momento. Hace poco también hubo un problema con los medicamentos para atender a los pacientes con leishmaniasis. Pero eso ya no depende de nosotros como región, eso depende de la provisión que haga el Ministerio de Salud a través de la instancia que hace las compras corporativas. ¿Ya se superó el problema de la observación de Contraloría que faltaba medicamento en Chumbivilcas, el paracetamol, doctor? Mire, nuevamente, puede que en algún momento haya falta de algún medicamento, en algún establecimiento sí, pero usualmente puede deberse a que no hemos recibido esos medicamentos a través de las compras corporativas o son ya fallas aisladas que pueden presentarse en el nivel local respecto a la provisión de estos medicamentos. Pero en general, los medicamentos están disponibles en los servicios de salud en los términos que hemos mencionado. Ahora, por falta de medicamentos, ¿fallecen los pacientes? Sí, pareciera que estamos en la cultura de la enfermedad y la muerte. Y me preocupa su pregunta porque en realidad, en general, las personas no mueren porque falta un medicamento en particular. No, no fallecen por eso, fallecen porque de por medio tienen un conjunto de problemas que a veces está bastante desarrollado. Entonces, decir que la gente fallece porque no hay medicamentos no me parece lo más apropiado. Podemos decir que en algunos casos los pacientes no están recibiendo porque hay un medicamento en particular en el cual hay desabastecimiento. Gracias. Gracias. Gracias.